Esta es la casa de Shakira, dicen. Miren qué linda, parece una alfombra de la parte verde. Como ven, hemos visto varias casas de los ricos y famosos. Algún día tendré mi casa así. En Neypos, nos dicen que cuando pudiese que saquen la tinca, bueno, esperemos que ya por lo menos que sea. Muy bonito el paseo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Ana, a Rodrigo, que le hemos pasado muy bonito. Ahí está.